Androso esto ya, un choy y te quiere, regal mi de chavore Androso esto ya, un choy y te quiere, regal mi de Y te quiere, regal mi de, regal mi de, regal mi de, regal mi de. Androso esto ya, un choy y te quiere, regal mi de chavore Androso esto ya, un choy y te quiere, regal mi de chavore Androso esto ya, un choy y te quiere, regal mi de chavore Un choy y te quiere, regal mi de chavore